¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dijiste que hace un momento sentiste pulsaciones, ¿no? Sí. Bueno, digamos que sí y no... Ya no estoy segura, pero creo que sí. Entonces intentaré... ¡Ah! ¡Parece Yumi! ¿Qué sucede? ¡Yumi, ¿me escuchas? ¡Contéstame! ¡Yumi! ¡Yumi! ¡Yumi desapareció! ¿Qué? ¡Pero no pudo desaparecer! ¡Ayú! 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 ¡Ayú ¿Qué pasa hoy con el chocolate caliente? Sabe a calcetas sudadas y a un par de tenis viejos. ¡Oth, es gourmet! ¡Yu-hu! ¡Hola, Ulrich! ¡Yu-hu! La presidenta de tu club de admiradoras. No puedo creerlo. ¿Tu querida Yumi te abandonó por primera vez? Al igual que tu cerebro, pero él te abandonó desde hace mucho tiempo. Hola, ¿qué pasó, Jeremy? Te recomiendo el chocolate caliente. Confía en mí. ¿Qué? Ahora con cuidado, eso es. Dígame, ¿qué le sucedió? Comenzó a sentirse mal durante el receso. Es porque ha estado estudiando mucho. Nuestros maestros nos dejan demasiada tarea. Muy bien, me encargaré de ella. Ahora regresen a clase. ¿Escucharon lo que dije? ¡Váyanse! ¡Váyanse! Hola, ¿te sientes mejor? ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Recuéstate! ¿Escuchaste? Por favor, ¿necesitas descansar? ¿Estás seguro de que no le dispararon con el láser? Tal vez había un megatanque por ahí escondido. No, no. Lo hubiera visto en la pantalla. Y además tenía todas sus vidas cuando se desvirtualizó. Bueno, en ese caso, algo anormal sucedió. Sí, tenlo por seguro. La prueba es que pasó por el escáner. Normalmente el viaje de regreso es muy simple. Eso es lo que crees. Deberías intentarlo uno de estos días. ¿Te encantará? ¡Yumi! Veo que ya te sientes mejor. Nos asustaste. Dinos qué pasó. ¿Segura que estás bien? Sí, solo estoy cansada. Yumi, dinos lo que te pasó en Lyoko. Nada, ¿me escuchaste? Andando, regresemos a la fábrica. En tu condición, es una idea muy descabellada. Oye, tienes cosas más importantes que hacer. Como comer. Por ejemplo. Oye. ¿Yaelita está a salvo? Sí, eso espero. Le dije que se quedara en la torre. Tengo que ir a revisar. ¿De verdad no recuerdas lo que pasó? No, nada. ¿Crees que pudo haber sido una falla del escáner o un virus o algo así? A menos que Sana tenga una nueva técnica de ataque. Pues no tengo idea. Me pregunto si las transferencias no están afectando su salud. ¿Huele a pescado o solo es perfume barato? ¿Eres un tonto? ¿Qué tal si nos vemos saliendo de la escuela? Salir contigo, muy tentador, pero... Olvídalo. Te comportas así porque Yumi está aquí. A la señorita le gusta alejarse lo más posible de la competencia. Eso no es verdad. ¿Por qué no sales con ella? Es muy bonita. ¿No? Oye, ¿no estás tratando de burlarte de mí, o sí? ¿Ah, no? Increíble. Muchas gracias, Yumi. Ulrich, te estaré esperando en el parque después de la escuela. Adiós. Oye, ¿qué es lo que estás tramando, eh? Nada. Hazlo. Sal con ella. Es lo que has deseado por años. Así que ve. Señorita Isiyama, a mi oficina de inmediato. Pero eso no estaba antes. Parece como un guardián. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que le pasa a Yumi? ¿Está enojada conmigo o qué? ¿Nunca la había visto así? Debe haber sufrido una gran conmoción. ¡Ulrich! ¿Qué es lo que intentas al salir con Sissy, eh? No es momento para discutir, ¿oíste, Herb? Si quieres una explicación, ve y pídesela a Sissy. Los dejaré con sus conflictos de amor. Debo atender a una computadora, psicópata. Yumi, esto es indescriptible. Nuestra pobre enfermera Dorothy aún está muy enojada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Te daré dos horas de detención en la biblioteca para que aprendas bien la lección. Bueno, ya vete. ¿Hay algo que te preocupa, Yumi? ¿No me dirás qué te pasa? Yumi, ayudarte también es parte de mi trabajo. Muy bien. Tendré que informar a tus padres sobre tu penoso comportamiento. A mis padres, no. No me dé órdenes, señorita Isiyama. ¿Qué? ¡Suelta el teléfono de inmediato! ¡A mis padres, no! Te lo advierto, Yumi. Si sigues con esa actitud, te suspenderé. ¿Qué? ¡Hola, Yumi! Tan pronto como me acerqué, los monstruos comenzaron a disparar No debiste abandonar la torre, Aelita Lo sé, no estás molesto conmigo, ¿verdad? ¿Molesto no? Además creo que hiciste un importante descubrimiento Eso tiene que ver con lo que le pasó a Yumi ¿Debo regresar? No, espera, enviaré a Ulrich y a Odd Jeremy, lo que le pasó a Yumi le puede pasar a tus amigos, a cualquiera de los dos Si vienen a Lyoko ahora, puede ser muy peligroso Tienes razón, está bien, ve, pero prométeme que serás cuidadosa Ya me conoces Ah, eres tú, ¿qué te dijo el director? Tenemos que ir a la fábrica ahora Oh no, olvídalo, en primera no hay razón para ir y en segunda tienes que descansar Tengo que ir a la sala de escáneres No, nadie va a regresar a Lyoko hasta que yo dé la orden Es muy peligroso, primero tengo que hacer algunas pruebas Oye, es muy importante Tengo que regresar a la sala de escáneres Yumi, ¿qué intentas? Shh Tranquilo No estoy seguro que sea una buena idea, debes ir a casa y descansar Por favor, llévame a la sala de escáneres Pero, pero, debes ir a tomar una ducha, ¿no? De agua fría Sí, muy fría, para que te calmes Jeremy, apresúrate, tenemos que irnos Ulrich, no, espera No es lo que crees Te lo juro, Ulrich, espera Bravo Despejado, hora de irme No es lo que crees Y también podemos observar casos de partenogénesis entre ciertos insectos Este fenómeno es relativamente común Comparable con una especie de clonación natural Es decir, que un animal crea una réplica exacta de él Sin diferencia alguna entre los dos Los científicos han triunfado al emplear este proceso en conejos Muy bien, continuaremos con este tema mañana Ulrich, tienes que escucharme Suéltame, no quiero escucharte Escucha Algo no está bien con Yumi No actúa normal No sé por lo que haya pasado Pero está traumatizada Está bien, vámonos Vámonos No ¿Qué crees que sea este fenómeno? Ojalá te lo pudiera decir Pero no tengo idea Ailita está averiguándolo Puede ser obra de Sana Olvide cerrar la puerta ¡Oh no! ¡Todo mi equipo! ¿Crees que Sisi hizo todo esto? ¿Pero por qué lo haría? Tal vez fue Herb Estaba furioso cuando lo vimos Esperen ¿Quién fue el último en salir de esta habitación? Oh no No, es imposible No, Yumi Tienes que admitirlo Hoy ha actuado muy raro Está bien Yumi ha actuado muy raro, cierto Pero aún así El enemigo es Sana Jeremy tiene razón Sana lanzó un ataque Y estoy seguro Que todo esto es para distraernos Mientras él en silencio Y con calma se deshace de Ailita Ailita está sola en Lyoko Y no podemos ir con ella ¿Vamos a la sala de escáner? Sí, vamos Rápido Haz lo tuyo, Jeremy ¿Están listos? Aquí vamos Transfiriendo a Ulrich Transfiriendo a Or Transfiriendo a Yumi Escaneando a Or Escaneando a Ulrich Escaneando a Yumi Virtualización ¿Dónde está Yumi? ¿Qué? ¿No está con ustedes? No, no se transfirió Por allá ¡Flecha láser! Rápido Tenemos que liberar a Yumi ¿Yumi? Yumi no está La verdadera Yumi La que está aquí en Lyoko La otra la creó sana Jeremy Haga lo que hagas No te acerques a Yumi ¿Me oíste, Jeremy? ¡Jeremy! ¡Jeremy! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora! ¡Flecha láser! Es un guardián Una especie de cárcel digital Que se adapta al cuerpo Que está adentro No puedo destruirla Con mis armas Puedo crear un clon Una falsa imagen de Yumi Podemos tratar de convencer Al guardián que está equivocado Hagámoslo ¡Eso fue pan comido! Yumi ¿Qué pasó? No hay tiempo para explicaciones Hay que desactivar la torre Jeremy no responde No lo entiendo Tengo el presentimiento De que algo le pasó Está solo con la otra Si destruye el escáner Estamos acabados ¿La otra? ¿La otra qué? ¿Quién quiere destruir el escáner? La otra Tú ¿Y si algo le pasa a Jeremy Y no podemos desactivar la torre a tiempo? Esto es serio Escuchen Uno de nosotros Tendrá que regresar a la realidad de inmediato Bien, yo iré No, es mejor si yo voy No sé cuántas vidas me restan, Ulrich Y si solo tengo cinco o diez No seré de mucha ayuda aquí Además, tengo un asunto Que solo yo puedo resolver Es entre yo y mi otro yo Entonces ve Pero primero tienes que desvirtualizarte El problema es cómo Estás armado, ¿verdad? ¿Sabes algo? Te ves igual que yo cuando tengo un mal día Tenemos compañía ¡Oh, ten cuidado! ¡A tu derecha! ¿Cuántas vidas te quedan? No lo sé, pero ahora deben ser menos de diez ¡Oh, Rumi! ¿Aún estoy aquí? Creo que me equivoqué al hacer los cálculos Eres malo en matemáticas Pero gracias a ti puedo contar hasta tres ¡Triplicar! ¡Fusión! ¡Ailita! Tu turno ¡Ailita! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Go, Lyoko. ¡Es fantástico! El hecho de que Sana pudiera materializar a otra Yumi prueba una cosa. Prueba que la materialización sí es posible. Es una locura. Sana nos está ayudando en nuestra investigación sobre materialización. ¡A trabajar, Einstein! Sin descanso. Comenzaré a programar de inmediato. ¿Pero por qué te molestas? Si fuera tú, iría a ver a Sana que ya tiene la respuesta. Pregúntale. No confiaría en él. Mira la Yumi que nos envió. Sí, pero no era tan diferente de la original. Claro que sí. Ella no me engañó. Vi las diferencias. Tan pronto empezó a coquetear conmigo. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Tienes pruebas de que soy la verdadera Yumi a la que ves? ¿Qué estás haciendo? Ah, no. Ya basta. Ya tuve suficiente de eso para un día. ¿No estás celoso, verdad, Ulrich? Pues eso parece. Sí. ¡Gracias!